La rompió el lente La rompió el lente ¿Puedo tener un protector? No hay protector Es un protector ¿Puedes comprarlo? No hay protector Eso puede ser una buena toma ¿No se montó el lente? No ¿Le perdiste la orientación a él? No, el protector ¿Pero el protector lo consiguió? No esto se puede comprar el protector que si se puede comprar un protector si un protector se puede comprar no para eso es lo que no pasó no pero un momento y y y y y